La Consejería de Agricultura de La Rioja destinará 400.000 euros en ayudas a bonificar los intereses de préstamos avalados por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. El gobierno ha autorizado el gasto de 400.000 euros en ayudas para bonificar los intereses de los créditos contraídos por el sector agrario para paliar la sequía, ayudar a los agricultores y a los ganaderos a subvencionar los préstamos que tienen que pedir a las entidades financieras por los daños que están sufriendo. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. El Ayuntamiento introducirá novedades en el programa de San Mateo. Entre los más destacados, un espectáculo de drones, un campeonato de skate o el llamado San Mateo en plata para los mayores. Unas fiestas pensadas para todo tipo de público en diferentes escenarios. Además, los promotores musicales firmarán un protocolo para que las canciones no tengan un contenido sexista o machista. Para ello, el consistorio ha aumentado el presupuesto en 100.000 euros. El mes de agosto cierra con un 85% de ocupación en los pisos turísticos de La Rioja, una oferta cada vez más demandada por los clientes. Estamos aquí en una de las 110 viviendas que tiene la Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja. Una oferta que cada vez se consolida más entre los visitantes que acuden a la región por su cercanía, su amabilidad o su ubicación, como este piso en el centro histórico de Logroño. Se acaban las vacaciones de verano y nos encontramos inmersos en plena operación retorno. De vuelta de esas vacaciones, este fin de semana se espera el pico de desplazamientos por nuestras carreteras y se pide máxima precaución al volante porque la meteorología no va a acompañar. Y los dos les preguntamos, ¿qué es un pueblo sin bar? Un lugar sin alma, sin diversión y sin verano. En Ortigosa han pasado el mes de agosto muy complicado. La familia que regentaba el casino dejó el negocio y los vecinos se quedaron sin bar. De la noche a la mañana no había un lugar en el que reunirse. Ahora la alegría ha vuelto al pueblo con la llegada de una familia dispuesta a poner en marcha de nuevo este bar. Han sido días tristes, un mes duro para los vecinos de Ortigosa, pero al fin la barra del casino, del bar del pueblo, vuelve a estar llena. Todo gracias a una familia que se ha mudado aquí. Ahora han abierto el bar y el pueblo vuelve a sonreír porque un pueblo sin una barra, sin un bar, es menos pueblo. Y los vecinos, durante todos estos días, han podido comprobarlo. Todo el mes desangelado el pueblo, 15 días que ha estado cerrado prácticamente, un poquito más yo creo, y ha estado desangelado. Muy importante porque es a nivel relacional, se coge el pan, se va a la carnicería, se cogen unos quesos y al final, bueno, es importante, ¿no? Es como la parada, ¿no? Y en deportes, la Sociedad Deportiva Logroñes afronta su primer partido a domicilio de la temporada y lo hace ante el arenteiro gallego. Un recién ascendido que perdió su primer encuentro por un gol a cero ante el Nástic de Tarragona y que seguro pondrá las cosas muy complicadas al cuadro dirigido por Jordi Fabregat. Ha afirmado, por cierto, en rueda de prensa que las inclemencias meteorológicas pueden marcar el rumbo del partido, pero que el objetivo siguen siendo los tres puntos. El partido del domingo espero, con mucha esperanza, ir a buscar los tres puntos, o sea que ese es nuestro reto. La Consejería de Agricultura de La Rioja destinará 400.000 euros en ayudas a bonificar los intereses de préstamos avalados por la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. Aproximadamente 167 titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas de la región afectadas por la sequía. Además, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el nombramiento de Gema Álvarez Fernández como nueva directora general de Infraestructuras y la constitución de una mesa de federaciones deportivas que tendrá como principal objetivo la revisión de los estatutos de todas las federaciones y la consecución de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el deporte riojano. El gobierno ha autorizado el gasto de 400.000 euros en ayudas para bonificar los intereses de los créditos contraídos por el sector agrario para paliar la sequía. Ayudar a los agricultores y a los ganaderos a subvencionar los préstamos que tienen que pedir a las entidades financieras por los daños que están sufriendo. Para un máximo de crédito para cada uno de los beneficiarios de 35.000 euros. Se vamos a constituir en las próximas semanas la mesa de federaciones deportivas con un objeto claro y determinado que es la de, por un lado, revisar los estatutos de las federaciones deportivas y por otro lado, preparar el desarrollo de la ley del deporte del 2015 de La Rioja para conseguir la inequívoca igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito de las actividades deportivas. También, en cuanto a igualdad, el gobierno de La Rioja se ha pronunciado sobre la participación de la mujer en el baile de la gaita de Cervera, asegurando que es un gobierno que vive en el siglo XXI y que es un asunto local que pertenece al municipio y sus tradiciones. Es un asunto local que pertenece a una cuestión relativa con las tradiciones del propio municipio. Pero, dicho esto, el gobierno de La Rioja es un gobierno que está en el siglo XXI. Se cree que la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida de la sociedad debe ser realizada en igualdad. Tenemos que respetar lo que sucede en Cervera, pero tenemos también la obligación de liderar y de conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres plena y normal y habitual en el siglo XXI. Además, el portavoz del gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, también ha apuntado que la decisión de cambiar el nombre a la Biblioteca Regional de La Rioja Almudena Grandes está originada en un informe emitido por su propio director. Esta iniciativa forma parte de un criterio emitido por el director de la propia biblioteca en un informe que está dentro de los sistemas del gobierno que recomienda que aconseja hacer este cambio en el nombre de la biblioteca que fue anunciado esta semana por el consejero. La cuestión es técnica. Las bibliotecas provinciales deben llevar el nombre de su región, de su provincia, más allá de intentar hacer una mención en cita a un autor concreto y determinado. El Partido Popular también se ha referido al proyecto Voces de la Lengua que ayer defendía la secretaria general del Partido Socialista, Concha Andreu. Su coordinador general, Diego Bengoa, ha asegurado que ha tenido que llegar un gobierno popular para que los riojanos puedan conocer al detalle cómo se gestionan los fondos públicos. Voces de la Lengua, ha dicho, es la excusa perfecta para que los riojanos valoren dos modelos de gestión, el opaco y clientelar del Partido Socialista y el transparente y riguroso del Partido Popular. Hoy los riojanos podemos felicitarnos porque esa opacidad ha pasado a la historia. Gracias al ejercicio de transparencia del Gobierno de la Rioja, sabemos que Voces de la Lengua no recibe fondos europeos. Voces de la Lengua está soportado única y exclusivamente con el dinero de todos los riojanos, más de tres millones de euros al año. Andreu debe muchas explicaciones. Entre ellas, si le parece honesto, pagar sueldos de consejero sin procesos de selección, como es el caso del señor García. El Ayuntamiento de Logroño introducirá novedades en el programa de San Mateo. Entre los más destacados, un espectáculo de drones, el campeonato de skate, llamado San Mateo en plata para los mayores. Unas fiestas pensadas para todo tipo de público en diferentes escenarios. Además, los promotores musicales firmanán un protocolo para que las canciones no tengan un contenido sexista o machista. Para ello, el consistorio ha aumentado el presupuesto en 100.000 euros. El objetivo del Ayuntamiento es que logroñeses y visitantes vivan las fiestas en la calle. Disfrutar Logroño al máximo. Que la experiencia en unas fiestas tan señaladas suponga el mejor recuerdo. Y para ello se han introducido una serie de novedades, la primera relacionada con los fuegos artificiales. La incorporación de un espectáculo de luz y sonido con 120 drones también en el Parque de la Ribera, que es importante y que completará el programa de fuegos artificiales. Para los más jóvenes, un campeonato de skateboarding el día de San Mateo. Y para los más mayores... Pues vamos a incorporar también en San Mateo un día que vamos a llamar San Mateo en Plata, que será el día 15 de septiembre, de 8 horas a las 12 y media, con una orquesta en directo en el Parque Gallarza. El Pincho Vendimia es otra de las novedades. La voluntad es que vayamos avanzando en ese compromiso del Pincho Vendimia para que se vayan sumando el mayor número posible de la magnífica hostelería que tenemos en Logroño. Además, los vendimiadores y Gorgorito visitarán a las asociaciones Faro y Aspace el 15 de septiembre y se recupera una tradición. Con la excusa de las carrozas, vamos a recuperar una comida que hacíamos, demuestra un poco el compromiso también que tenemos de abrir Logroño, particularmente a cabeceras de comarca y a nuestro entorno metropolitano. San Mateo contará con un día más de vaquillas y se suscribirá también un protocolo de canciones no sexistas con todos los promotores que van a participar en las fiestas. Unos amateos que incrementan el presupuesto en más de 100.000 euros respecto al del año pasado. La Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja hace un balance positivo de la temporada de verano y espera seguir con una ocupación elevada en los pisos de la región durante el otoño. Una oferta cada vez más demandada por los clientes que tienen una estancia media de tres noches en estos alojamientos. Iranzu García. Estamos en uno de los 110 pisos turísticos de la Asociación de Viviendas Turísticas de La Rioja. Cada vez más se convierte en una oferta para todos los turistas que vienen a hacer turismo aquí en la región por su cercanía, su ubicación en los cascos históricos de las ciudades y la amabilidad de los caseros. Una oferta que todavía está empezando pero que se espera que en el futuro crezca cada vez más. Primavera sí que vino bastante bueno, pero julio bajó muchísimo, en torno al 60-70% aproximadamente. Luego en agosto ya hemos ido remontando un poquito, ha venido un poco raro también, así muy de última hora. Ha habido un poco los dos extremos, ha habido reservas muy cortitas, de un día hay muchísima gente que va de paso de Cataluña a Galicia. Y luego reservas más largas de lo habitual también, o sea, nos hemos encontrado los dos extremos. Un confort único a los viajeros, precisamente esos detalles son los más valorados por los clientes. Septiembre y octubre todavía son muy buenos, viene mucho turismo extranjero, que este año hemos notado bastante incremento, sobre todo en turismo americano, francés, inglés, pero americano muchísimo. Y septiembre y octubre todavía queda bueno. Nos encontramos inmersos en la operación Retorno, de vuelta de las vacaciones. Este fin de semana se espera el pico de desplazamientos por nuestras carreteras y se pide máxima precaución al volante porque la meteorología no va a acompañar. Desde hoy, durante todo el fin de semana, La Rioja entra en alerta naranja por lluvias, que durante el domingo podrían estar acompañadas de tormentas de granizo. Esta situación, además, coincide con la última operación Retorno del verano, en la que se esperan hasta 180.000 desplazamientos en las carreteras riojanas. Al volante, se recomienda extremar precauciones en un fin de semana, que podría ser el preludio del otoño aquí en La Rioja. En Ortigosa han pasado un mes de agosto muy complicado. La familia que estaba trabajando en el casino del pueblo decidió abandonar el negocio, pero ahora la felicidad vuelve al pueblo porque una familia ha decidido que va a retomar la actividad en el bar del lugar. Han pasado un mes sin bar y han sido días tristes. Quienes pasan el verano en Ortigosa lo han comprobado. El pueblo estaba desangelado porque un bar sin pueblo es menos pueblo. Menos mal que la angustia ha terminado. Por fin una familia se ha mudado. Ha reabierto el casino y aquí en Ortigosa han recuperado la ilusión. Los vecinos ya les han dado la bienvenida. Mi esposo, mi hija, tengo mi hijo que también va para el colegio. Muy ilusionados. Ya le hemos dado la bienvenida y nada, espero que todo vaya bien. Todo el mes desangelado el pueblo. 15 días que ha estado cerrado prácticamente, un poquito más yo creo, y ha estado desangelado. Seguimos hablando de inserción laboral, aunque en este caso de una manera diferente porque la UNIR junto con Fundación Randstad y Sopra, Esteria, han lanzado una aplicación móvil inclusiva para personas con discapacidad intelectual. Por el momento la aplicación permite que estas personas elaboren su propio currículum vitae mediante escritura y reconocimiento de voz. En este proyecto, en donde nos hemos sumado estas tres instituciones, buscaba poder desarrollar una aplicación para reducir una brecha importante en la inclusión laboral. Poder completar con una breve interacción, una interacción muy sencilla, humano-ordenador, donde ellos pueden rellenar a través de una serie de preguntas, informaciones que son relevantes para poder crear un currículum vitae y que a partir de esta aplicación puedan construirla y tenerla a disposición para poder aplicar para un puesto de trabajo. Y también a través de estos ejercicios, nuestros estudiantes no solo refuerzan sus conocimientos y habilidades técnicas, sino también los hacemos sensibles a toda esta realidad social. Y en deportes, la Sociedad Deportiva Logroñés afronta su primer partido a domicilio de la temporada y lo hace ante el arenteiro gallego. Un recién ascendido que perdió su primer encuentro por un gol a cero ante el Nástic de Tarragona y que seguro pondrá las cosas muy complicadas al conjunto de Jordi Fabregat. Ha afirmado, por cierto, en rueda de prensa que las inclemencias meteorológicas pueden marcar el rumbo del partido, pero que el objetivo sigue siendo los tres puntos. Tenemos una oportunidad única después de ganar un partido en casa muy trabajado pues ir a buscar esos tres puntos que no van a ser fáciles porque vamos a encontrar un rival que no tiene puntos y que además juega en su casa. Yo creo que el arenteiro es un equipo físico, un equipo necesitado, un equipo que la temporada pasada subió con mucha diferencia y por lo tanto tienen medido su campo. Yo creo que va a llover, que va a ser un partido que creo que se prevé muchas lluvias y un partido en el que si no corre el balón va a ser difícil para los dos y ellos pues estarán más habituados, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de elegir a unos jugadores o a otros jugadores y también saber a lo que tenemos que jugar. Cuando ahí no se puede rasear, pues tendrán que jugar a sumar metros y segundas jugadas. Además, la SDL ha anunciado la incorporación del lateral derecho venezolano Adrián Cova. Internacional con las categorías inferiores de la vino tinto, procede del Granada B, equipo con el que la temporada pasada ascendió a Primera Federación y en el que han aterrizado jugadores conocidos para la afición calagurritana como son el Navarro, Pablo Sáenz, Esterra y el vizcaíno Alejandro Ibarron. Doblamos una posición, tenemos una posición con un jugador muy comprometido en la defensa, que saca bien en el balón jugado, pero que profundiza menos que este jugador. Tenemos dos perfiles, un jugador más atacante, más tiblador conductor, más de romper líneas de presión con conducción y otro jugador que es mucho más posicional. Entonces, pues, le tenemos jugador para elegir. Turno para la Unión Deportiva Logroñés, que comienza la temporada el próximo domingo a las 6 de la tarde en Las Gaunas frente al Bilbao Athletic. Ambos conjuntos han descendido este año de la Primera Federación, por lo que se prevé un duelo intenso entre dos conjuntos llamados a pelear por los primeros puestos de la tabla y regresar así a la dicha categoría. Los bilbaínos compadecen en Las Gaunas tras una mala pretemporada frente a una Unión Deportiva Logroñés, que llega cargada de moral tras eliminar al Alfaro en Copa Federación por tres goles a cero. Noté al equipo también un poquito nervioso, con el escenario ya, un poco ansioso de demostrar que quieren hacerlo bien. Y nos vino muy bien, nos vino muy bien porque es esa toma de contacto con el campo, directamente también con la superficie de juego, con la grada, con el público, con lo que va a ser nuestro entorno. Creemos que es muy importante desde el primer día que el contexto que nos favorezca, que, bueno, yo lo dije desde el primer día, creo que para estar allá arriba, en casa va a sumar muchos puntos. Y, bueno, pues tenemos una buena piedra de toque el domingo. Un equipo filial que, bueno, que seguramente estaba llamado a también competir por las provisiones altas y, sin embargo, descendió también, ¿no? Y eso, pues es, bueno, difícil de digerir, pero estoy seguro que el domingo van a venir con el mismo objetivo que nosotros, ganar. Continuamos con la segunda federación porque el Calahorra y el Náxara también comienzan este domingo la temporada. Los riojabajeños acaban de descender de primera ARF y cuentan con estar en las posiciones altas de la tabla. Situación diferente del Náxara, un recién ascendido que luchará por mantener la categoría y ejercer un buen papel en una que, de momento, ya conocen. Ambos conjuntos empiezan la campaña 23-24 en casa. El Calahorra lo hace frente al Unión Deportiva Mutilvera a partir de las seis y media de la tarde del domingo y media hora antes para comienzo el encuentro entre la Salera, en la Salera, mejor dicho, frente al Alaves B. El Centro Municipal de Las Norias acogerá este sábado el octavo torneo de Waterpolo-Ciudad de Logroño. 200 waterpolistas de seis clubes de toda España competirán en cuatro categorías por hacerse con el trofeo de esta cita deportiva ya consolidada en La Rioja. Cada vez creemos que con más nivel de Waterpolo, por parte nuestra, así como también por parte de los equipos que vienen, se celebra el torneo en cuatro categorías, Alevín, Cadete, Señor Femenino y Señor Masculino. En total vienen 16 equipos de las diferentes categorías, más de 200 waterpolistas mañana. Además tenemos una sorpresa, va a venir como invitada una persona medallista olímpica y esperamos que todo vaya sobre ruedas, que el tiempo no nos estropee el torneo y que disfrutemos todos muchos del Waterpolo. En cuanto al tiempo, les recordamos que estamos en alerta amarilla por aviso por altas temperaturas, que como pueden ver rondarán los 34 grados de máxima en La Rioja Baja, tanto en Alfaro como en Calahorra, y estarán entre los 13 y 33 en otras localidades como Nájera o los 15 y 34 de Aro. El cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución, como ya decimos, a partir de las 5 de la tarde de hoy, sin descartar chubascos dispersos, ocasionalmente podrían ir acompañados de tormenta. Esto ha sido todo por nuestra parte, muchas gracias, como siempre, por su atención y que pasen una feliz tarde. ¡Gracias!